Francesca Arcos Merino, flamante reina de la provincia de Morona, Santiago, electa el pasado jueves 2 de noviembre del 2023 en una entrevista para nuestro medio, expresa sus sentimientos después de haber ganado la corona provincial. Honrada se podría decir de haber podido obtener esta dignidad como reina de la provincia de Morona, Santiago, ya que no es un logro solo para mí, sino es un logro para todo mi cantón, para mi familia, para todas las personas que estuvieron ahí apoyándome y cada una de ustedes. Se refirió a los factores que a su criterio gravitaron para obtener el triunfo. Al igual que todas las chicas, creo que cada una de nosotras nos esforzamos mucho y como dije, cada una brilló a su manera ese día, pero yo creo que lo que influyó fue que, bueno, a mí me ha gustado todo este mundo del modelaje, las cámaras. Me he preparado desde muy chiquita, desde muy chiquita he estado metida en lo que es aprendiendo modelaje, me ha gustado lo que es la oratoria, la declamación y creo que de alguna manera tengo más desenvolvimiento frente tal vez a los escenarios y no me cohibo tanto como las primeras veces que me subí en un escenario, que fue muy distinto. Creo que tengo un poco más de soltura y creo que tal vez eso fue lo que de alguna forma me ayudó en esta elección. Su responsabilidad como estudiante le ha generado alguna complicación mientras se preparaba para el evento de elección, confesó. Bueno, lo más complicado para mí tal vez fue organizarme mis tiempos con la universidad y el reinado. No solo en este, sino ya vendría suerte desde la elección de Reina de Maca, ya que siempre he tratado de coordinar mis tiempos con lo que es la universidad y el reinado para poder cumplir con mis labores como reina del Cantón y ahora como reina de la provincia y así también organizarme junto a la universidad para no dejar al lado mis estudios y seguirme preparando. A manera de anécdota, contó que las barras le sacaron por un momento de la concentración en el momento de responder a la pregunta, pero supo sobreponerse con una cuota de espontaneidad. Bueno, una anécdota que podría decir para mí fue cuando en el momento que yo estaba dando el mensaje, bueno, yo estaba concentrada y tratando de hacer lo mejor que puedo y en medio del mensaje que estaba dando, no sé, creo que mi barra se emocionó mucho y empezó a hacer bulla en medio de mi mensaje y en realidad para mí me desconcentró. Creo que claro que cada una de nosotras como candidatas tenemos preparado algo y al momento de a mí desconcentrarme me salí del tema que tenía preparado y terminé improvisando mi mensaje y diciéndolo con mis propias palabras, tratando de obviamente no salirme del tema y seguir hablando de forma correcta según lo que correspondía a la pregunta. Y al salir de ahí salí, como no estaba segura de lo que dije, salí bastante enfadada de ahí porque con mi mami le dije que porque hicieron bulla, porque yo ya no me sentía confiada de lo que dije, ya que no me salí un poco del tema de lo que yo, o sea, bueno, más que del tema, me salí de lo que yo tenía preparado para el momento, pero siempre, bueno, como he estado todo este tiempo que le dije en oratoria, declaración, tengo esa facilidad de palabra y pude desenvolverme y no quedarme callada, ya que siempre he pensado que lo último que debo hacer es quedarme callada y si es que sé de qué se trata la pregunta, sé cuál es el tema, tranquilamente podría responder eso. Francesca expresó su gratitud. ¿A quiénes le apoyaron? Bueno, primeramente a Dios, a mis padres, a mi familia, amigos, a los despreciantes que tuve que confiaron en mí, como el municipio de Morona, a Lubal, Maxi Flash, la cooperativa allá, también Loat Gin, y a todas las personas particulares que también me apoyaron, pues sin ellos no hubiese sido posible mi participación dentro del evento, pero sobre todo a cada una de las personas de mi cantón Morona que confiaron en mí y me alentaron, me apoyaron día a día, estuvieron gritando junto a Mía y Morona, y me apoyaron para que yo siga mis sueños y vaya con el objetivo de dar de vuelta la corona acá a nuestro caesmeral oriental. Una de las primeras acciones será en esta Navidad, adelantó Francesca Arcos. Primeramente, como sabemos, se acercan las Navidades. Tengo como reina del Cantón Morona, que también tengo que hacer algo, una actividad aquí dentro de mi cantón, pero también tengo pensado hacerlo fuera de nuestro cantón, huyéndome también a los distintos cantones. Como dije en mi mensaje, no soy solo yo. Cada uno de nuestros cantones de la provincia tiene su reina, y pienso trabajar junto a ellas. Como dije, somos 14 mujeres que participamos ese día, tenemos 14 corazones, y hay más chicas que también porque otras cosas no pudieron participar dentro de ese tan. Pienso buscar la manera de coordinar con ellas para trabajar en conjunto con ellas, cada una de las reyes, y también con las autoridades, ya que una sola como reina no recibe un apoyo como tal, un dinero económico para hacer actividades, sino tiene que buscar por su propia cuenta los medios para poder realizar las mismas. Así que con la ayuda de las autoridades y el pueblo, y nosotras estoy segura que voy a poder realizar muchas gestiones, principalmente en Navidad, también se acerca, también pensaba enfocarme en lo que son los adultos mayores, las personas más vulnerables dentro de nuestra provincia, tratando de irme a las comunidades donde tal vez menos tienes. Francesca Arcos Merino, a futuro, quiere ser una profesional del derecho. Bueno, después de acabar este año de reinado, lo que espero es concentrarme en mi carrera universitaria al 100, culminar mi carrera como abogada, poder ser una gran profesional, ejercer esto, buscar y seguir estudiando alguna maestría. En realidad me gusta bastante lo que es el ámbito del derecho privado, más que el público, que también me llama la atención. Estoy analizando en qué rama especializarme de mi carrera y después ver la manera en la que seguir poder aportando dentro de mi ciudad. De alguna manera, tal vez ya no como reina, pero no solo, como siempre dicen, es necesario muchas veces tener una corona o una banda. A pesar de que es una plataforma para poder conocer a más personas que te ayudan, considero que esta oportunidad que estoy teniendo ahora me va a ayudar tal vez en un futuro para que yo pueda seguir aportando dentro de mi provincia. Al finalizar esta entrevista, solicitó a los ciudadanos que le vean simplemente como una amiga más. A todas las personas de Morada Santiago, quiero decirles que vayan, luchen por sus sueños, desfuércense, sigan adelante, no se den por vencidos, porque cuando ustedes trabajan duro pueden lograr todo lo que ustedes se propongan. Decirles que vean en mí una amiga más, alguien con la que ustedes pueden contar. Yo voy a ser una embajadora de Morada Santiago, pero quiero que me vean como la portavoz de ustedes, alguien que pueden contar y pueden decirle sus necesidades y que va a buscar la manera de ayudarles. Una mano solidaria para toda mi provincia. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. Morona Santiago. Morona Santiago. Morona Santiago. Morona Santiago. Morona Santiago. Gracias por ver el video